Yo Te gusta moverte hasta desarmarte A ella le gusta el pompón A ella le encanta el pompón Ella le canta al po, po, po Pó,. Ella le canta al po, po, po. Ella le canta al po, po. Ella le canta al po, po, po. Mira, me pares, puri. Y si éste es rebote. Tranquila, chiquitica, que no voy con azotes. Muévete del lado y voy a mover el pote. Seguro te contario y lo bailo tó' la noche. Te digo el nombre bautizado con el pom. Agarramos la champete y le pusimos reggaeton. No lo bailas pegadito si no hay ritmo de defo. Agarra a tu pareja y ven y suda con el pop, 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 vacila con el pop, llama a tus amigas pa' que bailen el pop, 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 vacila con el pop, dile al DJ que te ponga el pop. A ella le gusta el pom, 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 a ella le encanta el pom, 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 Ayale! Y yo... Alócate loca 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 Palanque pa' atrás Alócate loca 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 Alócate loca 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 Agarra a tu pareja, ven y suda con el como. Vacila con el como. Llamas a tus amigas para que bailen el po, 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 po. Vacila con el po, y ve al DJ que te ponga el po. Ja, ja, ja. Dos palabras. Sismo Music, del estudio, pa' la calle. Ja, ja, ja. Ale baila con el po, 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 po. Blacky baila con el po, 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 po. Si vos bailas con el po, 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 po. ¿Quién más? Casador baila el po, po. Mira. 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 Mira.